Música Buenas, mi nombre es Eke Estoy acá en el Movistar Arena Donde se va a disputar en minutos nada más Va a arrancar la última fecha De la FMS Argentina en su segunda edición Vamos a ver quién va a ser El campeón de esta gran liga Seguí la cobertura por la izquierda a diario Música El título puede estar disputado entre Cacha Papo que es el que más chance tiene Ganarlo, MKS está en la lista Y Trueno que viene de ganarle Ayer a Klan No solo tenemos eso sino que además vamos a ver Quienes van a ser los descendidos Música De donde se va? De Loma Hermosa, San Martín De Loma de Zamora De San Miguel De Padua De Partido de Pilar, si De Claypole, Zona Sur De Danús De Morón De Bahía Blanca ¿Qué edad tienen? 11 11 años 11 15 16 ¿Es la primera vez que venís a una fecha de FMS? Sí, la primera vez ¿Y cómo estás? Estoy contento porque yo creo que yo siempre lo miré en YouTube Y capaz que se va a sentir de otra manera No, no ¿A cuál fueron? A la FMS Internacional Es la primera vez que vengo a un torneo de estas características Así que vamos a ver cómo nos llevamos la experiencia Sí, nosotros siempre somos de padres de rock and roll Pero viste como acá, viste la cultura argentina Pega y se nos pegó Y yo fui a la Red Bull Nacional Que hubiera mujeres Y creo que Roma Llegando a la semifinal Demostró que las chicas también tienen un Un gran potencial Que también merecerían participar en este tipo de competencias Para mí tienen que tener las mismas oportunidades que todos No, que tengan más chance los hombres que las mujeres ¿Quién piensa que puede salir campeón hoy? Trueno Están todos con Trueno acá Papo Cacha Para mí se lo merece Papo Pero va a ganar Trueno, yo diría ¿Ustedes son de hacer freestyle o son más de verlo? ¿Van a alguna plaza? Nos gusta practicarlo, pero todo malísimo Claro De vez en cuando De vez en cuando Le mando Ahí con los pides Cuando nos juntamos Pinta Bueno, acá estamos adentro del Movistar Arena Repleto una locura 15.000 personas para ver la final de la FMS La primera batalla entre Replik y MKS Logró ganar la MKS Postulándose así para poder obtener el título Una muy buena batalla En donde un momento Replik Pudo comentar su opinión Acerca de lo que es todo el torneo de la FMS Una gran ovación Cuando dijo El rap no tiene formato En la segunda batalla Stewart logró ganar la sub Mandándolo definitivamente al descenso Ahora estamos esperando el resultado De Cacha contra Nacho En este momento Cacha se acaba de quedar Sin la chance de disputar el campeonato Y Nacho tiene la posibilidad De salvarse del playoff Y se lo damos en 3, 2, 1 Si vení para acá Aunque no lo quieran caer Este es mi viejo Ya lo vas a ver Esto es la boca Esto es palacio Esto es el barrio Esto es una familia arriba de un escenario Pico, pico, domestico Cierro pico Aplico desde el jala Pico, chico Sueno desde Puerto Rico El micro Mi trabajo es domestico Soy un gordo Pico y pala Pico y pala Pico y pala Pico y pala Muero gritando libertad Como William Wallace Pico y pala Pico y pala Pico y pala Y antes estaba Pico, pico Perico Toda la semana Están por dar La decisión de la batalla final De Papo Contra Trueno Trueno necesita Si o si Ganar la batalla Para poder Disputar Mediante los puntos Acumulados Con MKS Si van a réplica Trueno ya No puede ser campeón Y el resultado de la réplica Va a indicar Si Papo gana Ya se consagra campeón Si gana Trueno Tiene que ir a diferencia De puntos con MKS Entre Papo Y MKS Vamos a pedir por favor Que se acerquen Papo y Trueno Cuatro aplausos A los dos Son los aplausos 3, 2, 1 Trueno 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 es el nuevo campeón De la FMS Argentina Trueno que estuvo Hace unos días No más Hace unas semanas En Madigraf Con su padre Con peligro Como una 4 Bancando la gestión obrera Hoy se consagra Campeón de Argentina Bueno ya se terminó Esta increíble jornada De la FMS Argentina Esta última fecha Acá en el Movistar Arena Repleto de gente Jóvenes de todas las edades Un público muy diverso Que demuestra Que el Hip Hop La cultura del Hip Hop Acá en Argentina Está pegando fuerte De la mano del Freestyle Que el Hip Hop ¿Por qué? La cultura del Hip Hop